Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a tener una sección en el canal que consiste en rutinas de entrenamiento que yo suelo realizar y que quiero empezar a compartir con vosotros para que entre todos mejoremos tanto mis rutinas como quien le interese pueda aplicarlas en su casa si quiere. Lo que voy a buscar es que todas las rutinas que subo a mi canal sean rutinas que sean de fácil aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que las podamos hacer allá donde nos aperezca. A mí personalmente soy una persona que le da una pereza de la hostia tener que ir a un gimnasio. Es más, si tengo que ir al gimnasio probablemente ese día no haga la rutina de entrenamiento porque me da una pereza de como coger la mochilla es decir, venga, vamos para allá y hacer el entrenamiento y luego volver. En cambio, si la rutina de entrenamiento la tengo que hacer en casa pues bueno, cualquier auto muerto que pueda encontrar pues sí la puedo hacer. Entonces la idea es esa. La idea es hacer rutinas de entrenamiento que sean de perfección, de core, de fuerza o incluso si son entrenamientos que hago de serie o así que me vengan bien y que me parezca interesante compartirlo los compartiré también con vosotros si así lo queréis. Entonces, hoy os voy a explicar una rutina de fuerza general que vale para corredores y en la que vamos a trabajar tanto piernas como espalda. Primer ejercicio de la rutina son sentadillas a dos piernas normales y corrientes lo único que asistirás con un TRX con lo que ganamos más estabilidad y hace que sea más fácil ejecutarlo bien. Lo primero y más importante de todo es que tenemos que tomar las piernas a la altura de las caderas y hay que nos tenemos que ir al TRX. El TRX no significa para que hagamos fuerzas o vamos cuando nos cansemos sino que el TRX es una ayuda para que seamos estables y podamos buscar bien una postura correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es más vamos hacia atrás como si tuviéramos una silla o una espalda bien recta. Y hay que tener cuidado de que las rodillas no sobrepasen las puntelas y subimos. Entonces, el ejercicio consiste en subir y bajar haciendo sentadillas y en ejecutarlas durante un minuto. El segundo ejercicio es un ejercicio que conocemos todos mucho que es hacer flexiones. Importante, cuando hacemos flexiones tenemos que tener una forma de flecha. Bueno, nos ponemos en posición de flexión y ejecutamos las flexiones. En caso de que durante el ejercicio no fuéramos capaces de completar todo el ejercicio haciendo las flexiones en esta posición lo que podemos hacer es apoyar las rodillas y ayudarnos a acabar el ejercicio. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es otra vez de pierna igual que el primer ejercicio. En este caso vamos a hacer sentadillas a una pierna ayudándonos con el TRX. En este caso el TRX tiene más importancia de lo que parece porque nos va a ayudar a ser más estables y a hacer mejor esa sentadilla. Ya que si las hiciéramos sin TRX en mi caso que no soy muy estable aquí me voy a engañar significaría que las sería bastante pegadas probablemente me encorbaría más y no las ejecutaría bien. Entonces, os explico cómo será el ejercicio y pasamos al siguiente. Tal y como lo hemos hecho en el primer ejercicio vamos a usar el TRX como elemento que nos ayuda a establecernos. Entonces, colocamos las piernas a la altura de los hombros y en este caso a diferencia de la anterior lo que hacemos es hacer una sentadilla a una pierna por lo que levantamos la otra pierna y buscamos igual que el ejercicio anterior y lo más sencillo es que vamos con el culo que la rodilla no sobrepase la puntera y hacer toda la fuerza por la pierna. O sea, el TRX no significa que sea una ayuda. Al contrario, el TRX solamente nos ayuda a estabilizarnos. Cuarto ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer es un ejercicio de dominadas. En este caso nos ponemos de cuclillas sacamos pecho hacia afuera nos tenemos que sacar el pecho hacia afuera y subimos tirando el TRX hacia arriba. Importante que cuando bajemos busquemos ir con el pecho hacia afuera un minuto de descanso, un minuto de flexiones 30 segundos de descanso, un minuto de sentería con una pierna 30 segundos de descanso, un minuto de sentería con la otra pierna 30 segundos de descanso y luego acabaría con el ejercicio de dominadas. Y así durante 4 repeticiones. Como podéis ver son ejercicios fáciles y una rutina muy fácil de llevar a cabo a casa. Si os soy sincero a mí me da una pereza del copón ir al gimnasio. Entonces, yo creo que estos son ejercicios que todos podemos buscar un ratito en casa ya sea cuando estamos con los caparajeros viendo la tele o en cualquier momento muerto que tengamos lo podemos realizar. Es una rutina que no es muy larga y que es fácil de aplicar en cualquier sitio allá donde queramos como si lo queremos hacer en lo alto de una montaña. Espero que os haya gustado el vídeo y a partir de ahora lo que os he dicho voy a intentar ir subiendo mis rutinas de entrenamiento con los entrenamientos que hago ya sean de percepción ya sean de cole ya sean de fuerza o incluso de correr y así pues bueno los compartiré con vosotros puede que a alguien le vengan bien o puede que incluso esto sea un modo de aprender todos tanto yo como vosotros nuevas cosas y formas de entrenamiento. Entonces nos vemos en próximos vídeos espero que os guste ¡Au!